De repente con una mirada de misericordia y de amor Una vez más me dices que me amas, confío en ti sagrado corazón Te amo porque yo sé que me amas, te amo más allá de mis palabras Te amo porque te siento por dentro, cuando me hablas y me amas en silencio Te amo que hasta pierdo la cordura, te amo y de tu amor no quiero Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, lidera el Señor Dios nuestro En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Pidámosle primero que todo al Espíritu Santo que venga y reine nuestros corazones Así como en algún momento reino en el corazón de Cristo, ahora que Él venga y se pose sobre nosotros Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Los invito a que todos juntos hagamos el credo como símbolo también de nuestra fe Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Madre, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió de los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí a venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Yo soy el hermano Augusto Trujillo Y pues el Sagrado Corazón en mi vida ha sido fundamental Porque pues me ha mostrado esa vocación Y me ha mostrado ese llamado Ese llamado también a arder y mostrar ese amor hacia los demás Y pues también me encanta mucho esa ejaculatoria que dice Jesús, manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón semejante al tuyo Es ese deseo y ese llamado también que Dios me hace A trabajar para que mi corazón se parezca cada vez más al de Él ¿Qué tal, cómo están? Mi nombre es el hermano Santiago Augusto y yo pertenecemos a la comunidad de hermanos del Sagrado Corazón Y algo especial que el Sagrado Corazón ha hecho en mi vida Es mostrarme ese amor de Dios De un Dios que se encarna, que se vuelve carne Un corazón de carne, es un corazón que siente Y así mismo ese corazón es el que me invita al mismo tiempo A hacer un corazón con los demás Un corazón con los niños, con los jóvenes que educamos En nuestro apostolado como educadores Y en esa misión de educar Tratamos siempre de poner como pilar fundamental el amor de Dios En nuestras clases, en nuestra vida comunitaria En nuestra vida apostolada, en nuestras misiones El corazón de Jesús es el que siempre tiene que reinar Nosotros tenemos la particularidad Y es que nosotros somos hermanos de ese corazón Así mismo siendo hermanos de ese Sagrado Corazón Tenemos sí o sí que sentir y vivir igual que vivió Jesús Esa es la gran misión que tenemos nosotros, los hermanos del Sagrado Corazón Yo, Augusto Trujillo, dedico y consagro al Sagrado Corazón De nuestro Señor Jesucristo Mi persona, mi vida, mis actos, trabajos y sufrimientos Para que en adelante, todo cuanto soy y tengo Se emplee en su honor, amor y veneración Es mi resolución irrevocable Pertenecer a Él por completo Hacerlo todo por su amor Y renunciar con toda el alma A cuanto pueda desagradar a este divino corazón Escojo pues al Sagrado Corazón Por único objeto de mi amor Por protector de mi vida Por garantía de mi salvación Por apoyo en mi debilidad Por inconstancia Por reparador de las faltas de toda mi vida Y por asilo seguro en la hora de mi muerte Oh corazón de amor En Ti pongo toda mi confianza Todo lo temo a mi debilidad y malicia Mas lo espero todo de Tu bondad Consume todo lo que en mí pueda desagradarte Y oponerse a Ti Que Tu puro amor se grave tan profundamente en mi corazón Que jamás se pueda olvidar sin ser separado de Ti Si yo te suplico por Tu inmensa bondad Que graves en mi nombre profundamente en Ti Pues yo quiero que toda mi dicha y mi gloria Sea vivir y morir en Tu servicio Amén Santa Margarita María de Alacoc Ruega por nosotros Bueno en este día número 18 de nuestro camino a la consagración al Sagrado Corazón Recordamos una de las últimas promesas que el Sagrado Corazón le hizo a Santa Margarita María de Alacoc Esta promesa nos dice A los que comulguen el primer viernes de cada mes durante nueve meses consecutivos Le concederé la gracia de la perseverancia final Esta es la doceava y la última de las promesas del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoc Y resulta que esta promesa tiene unas condiciones muy especiales La primera es recibir sin interrupción la Sagrada Comunión durante nueve primeros viernes consecutivos La segunda tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final Y la tercera y última es ofrecer cada Sagrado Comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento Esta promesa pues implica realmente en su esencia Que las personas que son devotas al Santísimo Corazón de Jesús Durante toda su vida recibirán la gracia de una muerte feliz Una muerte en estado de gracia santificante Que a su vez les asegura la salvación eterna Yo creo que eso primeramente uno lo tiene que remitir Pues a mí me remite en especial a un hecho que recordamos los viernes santos en el Sermón de las Siete Palabras Cuando Jesús ya después de haber pasado tanto sufrimiento prácticamente por nuestros pecados Dice ya sus últimas palabras como que Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Verdaderamente Jesús en ese momento entendió que hay que depositarlo todo en Dios Él es el que prácticamente tiene la última palabra para nuestras vidas Y aparte hay que recordar siempre que al final de nuestra vida A cada uno de nosotros van a examinar ese en el amor En el amor que a cada uno de nosotros demos Que a su vez recibimos de Dios Pero que tenemos la misión de no retenerlo sino quedarlo Tenemos que sí o sí propagarlo Al ser hermanos Al ser sí o sí devotos del Sagrado Corazón Tenemos esa misión especial Con el Sagrado Corazón que tenemos Tratar de difundirlo ¿Cómo difundirlo? Amando a las personas Esta promesa también nos hace un llamado A vivir profundamente la Eucaristía Nos tiene una implicación Y comulgar pues durante esos nueve meses Pero no es un requisito Es una invitación a que dispongamos nuestro corazón Para vivir profundamente esa Eucaristía Para reconocer que en ese pan ya no es pan Es ese cuerpo de Cristo Es ese corazón de Cristo Que se nos da Que se nos entrega Es así como Esto representa el centro de nuestra fe Es la razón también Por la cual nosotros creemos Entonces los invitamos también a eso A que puedan Cada vez que vayan a la Eucaristía Recuerden que Dios mismo es quien es ahí Quien nos da su corazón Y traten de vivir profundamente este momento Ahora la tradición De estos primeros viernes de mes De recordar el Sagrado Corazón Nos recuerda también una oración especial Que los queremos también invitarlos a hacerlo Jesús mío dulcísimo Que en vuestra infinita y dulcísima misericordia Prometisteis la gracia de la perseverancia final A los que comulgaren en honra de vuestro Sagrado Corazón Nueve primeros viernes de mes seguidos Acordados de esta promesa a mí Indigno siervo vuestro Que acabo de recibiros sacramentado Con este fin e intención Concededme que muera detestando todos mis pecados Creyendo en vos con fe viva Esperando en vuestra inefable misericordia Y amando la bondad de vuestro amantísimo Amabilísimo corazón Amén Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Pedid y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido esta gracia Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Pedid y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido esta gracia Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Pedid y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido esta gracia Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Pedid y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido esta gracia Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá pedid y recibiréis. Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Yo Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Señor que habéis dicho Todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho Todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho Todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho Todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho Todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho Todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho Todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho Todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho Todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, ¿qué habéis dicho? Yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, ¿qué habéis dicho? Yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, ¿qué habéis dicho? Yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, ¿qué habéis dicho? Yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, ¿qué habéis dicho? Yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, ¿qué habéis dicho? Yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Señor, que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor, que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor, que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor, que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor, que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor, que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor, que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor, que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús Y bueno, nos despedimos de la mejor manera Encomendándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Con toda mi fe Sé que eres fiel y por eso Te amo Te amo Porque yo sé que me amas Te amo Más allá de mis palabras Te amo Porque te siento por dentro Te amo Te amo Y como prueba de mi amor Solo quiero entregarte el corazón